La policía toma posiciones. Desde el aire un helicóptero vigila el lujoso chalé ubicado en la Costa del Sol. Y a la orden y en perfecta coordinación. Los agentes irrumpen por sorpresa. Sin ofrecer resistencia, tres delincuentes se entregan. El resto trata de huir por el jardín. Pero la finca está tomada por decenas de policías que detienen a los diez miembros de la organización. Estaba dedicada a importar cocaína camuflada en botes de zumo. Tenían como tapadera una empresa de importación totalmente legal. Y por el aeropuerto de Barajas entraba su cargamento de cocaína. Tenían estado líquido y estaban en bolsas de plástico en el interior de los botes de zumo. Una vez transformada la distribuían a pequeños traficantes de la Costa del Sol. Un negocio aparentemente perfecto que les permitía llevar un alto tren de vida.